10. Dramas de Park Jo-Chun. Tengan en cuenta que en algunos dramas Park Jo-Chun no es primer actor pero si tiene protagonismo dentro del drama. 10. Bang-Hun Drama. Es una serie de mini-dramas que se transmitía los domingos como parte de buen programa dominical de SBS. 11. Cada Bang-Hun Drama era usualmente inconexo para los dramas previos, a menos que esté partido en partes, y generalmente tenía una parte pequeña cambiando la historia al final. Generalmente la función invitaba a las celebridades a que actuaran en una forma muy humorística y sarcástica. 11. Presentó protagonistas como Bi, TVXQ, Anjie, Kim Geon Lo-On, Bae Seul He, Lee Min-Woro, Kim Hesuk, Sun Si-King, Brian, Tablo, Jun Ye-Bin, Jun-Hin, Andy, Chaer-Rin, Eric han tenido el papel principal en la función. 9. Non-Stop 6. Cada episodio de Non-Stop muestra las divertidas aventuras de la vida diaria de un grupo de estudiantes, su familia y sus amigos. 8. Vacation. Los integrantes del popular grupo coreano TVXQ, DBSK, están por celebrar su concierto en conmemoración a su tercer año de carrera, sin embargo después de esos largos tres años los miembros del grupo empiezan a sentir la presión, angustia y enfado de ser famosos creando así conflictos entre ellos. 9. Su agente para ayudarlos decide posponer el concierto y darles dos semanas de vacaciones para que cada uno descanse, con la condición de mantenerse separados unos de otros, de esta forma la historia se divide en cuatro capítulos especiales, dos de los integrantes Changmin y Jun-Soo comparten historia, que narra las dos semanas de descanso de cada uno de los miembros donde intentarán volver a encontrarse a sí mismos y la razón del por qué son cantantes. 7. Beautiful Love. La reportera Hinata, Omasa Aya, estaba visitando Corea de Sur para una entrevista para la revista Donde Trabaja. 8. En ese país, ella se encuentra por casualidad con Jun-Soo, Park Yo-Chun, el hijo del conglomerado surcoreano Yasumori. 9. Luego, Jun-Soo como representante del grupo empresarial va a Japón para comprar una gran línea hotelera. 10. Cuando Hinata vuelve a Japón, se sorprende cuando tropieza Jun-Soo que estaba deambulando por la ciudad. 11. Hinata sabía de que él era el hijo rico que se rumoreaba perdido en la calle, mientras que Jun-Soo, cansado de la vida como Chebor, dueño de conglomerado de empresas, decide escapar en búsqueda de libertad. A través de múltiples interacciones, los dos se empiezan a entenderse más entre sí, sin estatus o dinero. ¿Qué es lo que un ser humano necesita en realidad? Mientras Jun-Soo e Hinata buscan la respuesta juntos, nacerá el amor entre ellos. 6. Sun-Kyun-Kwan Escandal. Es un drama histórico que se desarrolla en la Universidad Sun-Kyun-Kwan durante la época de Joseon y gira en torno a las hazañas y las historias de amor de cuatro jóvenes, en su esfuerzo por cambiar el mundo regido por los ricos y poderosos, en donde los más pobres son sometidos y abusados cruelmente y las mujeres restringidas de todo avance y meta que no sea la de esposa sumisa y madre. Cuando su hermano menor se enferma, Kim Jong-E, Park Min-Jong, ingresa a la escuela Sun-Kyun-Kwan, un sitio dedicado a la enseñanza de los futuros líderes y ministros del país y a la cual sólo se admiten hombres. Jo-On-E toma el lugar de su hermano y disfrazada de hombre, suplanta su identidad en su desesperación por encontrar una manera de apoyarlo tras su enfermedad y la obvia pobreza de su familia. Es ahí donde conoce a Lee-San Ho-On, Park Jo-Chun, un joven extremadamente rico e inteligente, al divertido y seductor Go-Yong-A, Son-Hong-Ki, y al rebelde y distante Mo-On-Ha-E-Sin, Jo-A-In, surgiendo entre los cuatro una gran amistad y camaradería. Aún así, los sentimientos entre Kim Jong-E y Lee-San Ho-On surgirán de forma inevitable con el paso del tiempo y la convivencia diaria, ocasionando el caos total en el interior de San Ho-On al aceptar estar enamorado de quien según él es su primer y mejor amigo o sea, un hombre. Secretos, claves y un misterio sin resolver del pasado, serán las mejores armas para que Kim Jong-E y sus amigos puedan traer a Joseon la luz de un nuevo y brillante mundo. 5. Mirriplay. Este es un melodrama en el que dos hombres llegan a amar a una mujer codiciosa y la lucha entre el amor y la destrucción. Jo-Yun barra Yukata, Park Jo-Chun, es un joven caballeroso, honesto, amable y sentimental que está graduado en administración de negocios y quien es hijo del dueño de una famosa agencia de resorts japonesa. Jo-Yun es el príncipe de esta era todo en él parece perfecto. Jo-Yun conoce el amor verdadero a través de Han Mi-Ri pero también conocerá el trágico destino de tener que enfrentarse al riesgo de la destrucción total por ella. Nae-Ho-Kan Ye-Hun es la bondadosa e inocente hermana del orfanato de Han Mi-Ri quien al darse cuenta de la telaraña de corrupción y fraude en el que su amiga está envuelta trata de sacarla de allí solo para caer en ella y correr peligro también. Han Mi-Ri, Le-Ga-Are, es lo que se conoce como Femme Fatale, una mujer codiciosa que a través de una mentira accidental desencadena una serie de engaños que, al final, la llevan a enfrentarse a la posibilidad de perder todo lo que tiene. Han Mi-Hun Do-On, Kim Se-Hun World, quien es gerente de un hotel, procedente de una familia pobre, ha vivido temerariamente para convertirse en el número uno. Han Mi-Hun Do-On es un hombre que se enfrenta al riesgo de perder todo por lo que ha luchado al enamorarse de Han Mi-Ri. 4. Rooftop Prince. Para descubrir el misterio tras la muerte de la princesa heredera, el príncipe Yigak de la era Joseon busca a Mambo, Do-Chisan y Yeon Seol, por lo que comienzan una profunda investigación de sobre este asesinato. Sin embargo, sus vidas dan un vuelco inesperado cuando son transportados 300 años al futuro, llegando a la azotea de una muchacha llamada Baka, en medio de la moderna ciudad de Seúl. Baka les ayuda a descubrir lo ocurrido sin saber que va a terminar enamorada del príncipe, pero por desgracia el príncipe se quiere casar con Honsen a la hermana de Baka, la reencarnación de su esposa en el 2012. ¿Podrán ser correspondidos los sentimientos de Baka? ¿O será un amor unilateral? 3. Missing You. Missing You es un drama sobre un hombre y una mujer que tuvieron que separarse debido a un desafortunado accidente cuando eran jóvenes, uno frente al otro de nuevo y un juego de amor escondidas. Sooyeon a la edad de 15 años fue víctima de bullying en la escuela. Ella es el blanco de ellos, debido a que su padre es un asesino. Sooyeon tiene un aliado, que es Hun Woo, quien siempre la protege de los acosadores. Sooyeon y Hun Woo están enamorados, pero debido a un accidente inesperado, ellos se separan. Ahora de adultos se vuelven a encontrar por el destino. Hun Woo es ahora un detective y su primer amor siempre ha permanecido en el fondo de su mente. Sooyeon es ahora una diseñadora de moda novata que trata de tener una personalidad brillante, pero aún lleva las cicatrices emocionales dentro de ella. Hun Hun es el amante de Sooyeon, que parece cálido y agradable, pero que tratará de vengarse de Hun Woo. 2. 3. Dice. El presidente surcoreano viaja a una villa para disfrutar de sus vacaciones. Después de que se dispararon tres tiros, él desaparece. Su guardaespalda Shantae Kyun intenta encontrar al presidente. 1. Degel Wokan se esmeyes. Choyeon Seol pierde a sus padres ante el asesino código de barras llamado así porque después de asesinar a sus víctimas marca en sus muñecas un código de barras. Choyeon Seol milagrosamente se salva, aunque pierde su memoria tras estar en coma y despierta después de unos meses descubriendo que tiene una habilidad de ver los olores. Choy Moogak pierde a su hermana ante el mismo asesino por culpa de una confusión aunque no lo sabe. Transcurridos tres años conoce a Ocho Rim, que en realidad es Choyeon Seol pero con una nueva identidad para protegerla de ser la única testigo. Ellos se ven envueltos en una serie de eventos que los terminan convirtiendo en compañeros de trabajo. ¿Qué sucederá cuando el asesino continúe dejando víctimas? ¿Podrán atraparlo? ¡Suscríbete al canal!